Lo estoy esperando con impaciencia. Tengo la angustia que es colectiva. De esto, ellos se aprovechan. Ya no puedes abrazar ni a tu hermano. Estoy esperando con impaciencia. Abrazarte de nuevo y con frecuencia. Estoy esperando que acabe. Esta pesadilla de la que nadie tiene la clave. Tengo la angustia que ya es colectiva. De no aguantar que se acabó la vida. De no saber dónde está la esperanza. De ya no ver la gente que se abraza. Y de esa circunstancia, ellos se aprovechan. Esos estados que no son humanos. Cambian las leyes a decretazos. Los ciudadanos no les importamos. Y ya no puedes abrazar a tu hermano. Y ni te acerques es inhumano. Las mascarillas haciendo estragla. Destruyendo pulmones por todos lados. Hoy se derrumba y muy deprisa. Es increíble lo que escuchamos. Hoy nos engaña muy hábilmente. Se están riendo en nuestra frente. Cuando esto se acabe. Si es que se acaba. Si sigues vivo, será un milagro. Entonces piensa en vivir a fondo. No somos nada. Se acaba el mundo. Cuando esto se acabe. Si es que se acaba. Si sigues vivo, será un milagro. Entonces piensa en vivir a fondo. No somos nada. Se acaba el mundo.